Un tercer caso sospechoso de coronavirus en el mismo día disparó todas las alertas en Dolores. Durante la mañana se habían reportado dos situaciones en estudio. Un hombre que estaba internado por una afección previa y una mujer cuya pareja había estado en contacto con la persona que este fin de semana dio positivo en el partido de la costa. Pasado el mediodía, ingresó al Hospital Municipal San Roque, una persona con infección respiratoria aguda grave, entre otros estudios y análisis y cumpliendo con lo establecido por el protocolo, se tomaron muestras para la determinación de COVID-19. El paciente permanecerá internado en aislamiento a la espera del resultado, se indicó desde la municipalidad.